Candy Candy de Final Story, capítulo 2. Después de llegar a la cima de la colina, en un suspiro, Candy se dejó caer entre los arbustos. El olor de la hierba fresca le hizo cosquillas en la nariz. Se dio la vuelta y se tumbó de espaldas para mirar el cielo azul, casi cegador color del cielo. A medida que avanzaban las blancas nubes, parecían asumir la forma de carruaje, que haciéndose cada vez más pequeño hasta el final, desaparecer. Si había llevado a Annie, se preguntó si su amiga todavía seguía llorando. Candy todavía podía ver la imagen de la niña, con cabeza baja. Estaba sentada entre los amables Brinton. Se esforzó por mantener los ojos bien abiertos por temor a que la imagen pudiera desaparecer al pestañar. Annie, entonces, ¿te has ido realmente? Tan pronto murmuró esa frase, todas las emociones que había contenido hasta entonces de repente comenzaron a liberarse, encontrando un escape a través de sus ojos. Annie se dirigía a Chicago, una ciudad a la que Candy nunca había oído hablar. Era un lugar tan lejano para ella que parecía estar al otro lado del mundo. Pronto la colina se cubría de flores, pero nosotras ya no podremos recogerlas juntas. Ya no vamos a poder jugar al tú la llevas y a pescar o nadar al río. La mente de Candy fue invadida por el recuerdo de los días pasados en compañía de Annie. Aquella vez en que mientras hacían guirnaldas de ranúnculos, habían decidido llamar a aquel mismo cerro la colina de Pony. O cuando solían jugar a hacer predicciones acerca de mamá y papá. Deshojando los pétalos de pequeñas margaritas con el objetivo de comprender si un día alguien llegaría para llevárselas. Para Candy, esa niña abandonada al mismo día que ella, era realmente como una hermana. No importaba lo que le hicieran, Annie estaba siempre cerca de ella. La miedosa y llorosa Annie. Annie ahora aún si alguien juega una mala pasada ya no podré protegértelo, ¿sabes? Al oír sus propias palabras, Candy se recuperó y se secó las lágrimas. Ya no era necesario correr en ayuda de su amiga. Ahora tenía dos padres maravillosos. Pero soy John quien ha sido y siempre la defendía. Señorita Pony, no se enfade con Candy, por favor, perdónela. Cada vez que Candy hacía de las suyas y la pillaban, Annie imploraba a las directoras de esa forma. Para que no la reprendieran demasiado dureza. ¿Cuántos sermones y castigos se había librado a lo largo de los años? ¿Gracias a esas intervenciones? Tal vez la que siempre había necesitado la ayuda de Annie y no al revés. Tengo miedo de lo que me esperan. Candy se levantó de nuevo frotándose los ojos con las palmas de las manos. Sus lágrimas, sin embargo, no tenían la intención de detenerse. Trató de contener la respiración, pero sus ojos continuaron llenándose de lágrimas. —¡Oh, basta! Con esto sé que realmente he contenido muchas. Si vuelvo con esta clara, la señorita Pony y la hermana Lane se preocuparán. —¡Ah! Y también debo limpiar el gallinero. —¡Bien, entonces! Quiero derramar ahora todas las lágrimas que tengo. Después de haber tomado la decisión, Candy respiró hondo y empezó a llorar en voz alta, y con todas sus fuerzas gritando, escuchando su propio llanto difundirse por todas partes. Las lágrimas empezaron a detenerse y Candy comenzó a sentirse un poco ridículo. Mi llanto se parece a un olvido de un lobo hambriento. Con ese pensamiento no pudo contener una pequeña risa. —Exactamente lo que yo pensaba. Eres más linda cuando te ríes que cuando lloras. Al oír aquella dulce voz e inesperada, Candy levantó la cara sorprendida. Con el cielo de fondo destacó la figura de un muchacho que llevaba un extraño traje. Él la observaba desde arriba y sonriendo y llevaba al hombro un objeto extraño, similar a la forma del corazón que una vez había visto en una enciclopedia ilustrada. Candy parpadeó. —¿Quién era ese chico que parecía haber bajado de repente del cielo? —¿Pero tú vienes del espacio? —murmuró asombrada. El muchacho se echó a reír con su voz fresca y respondió. —Dices unas cosas divertidas, pequeña. —No todos somos así. Si me ves vestido de esta manera, te garantizo que soy un ser humano. —¿Seguro? —¿Pero por qué llevas falda siendo un hombre? —Esta no es una falda, es un kilp. —Y es una prenda tradicional de Escocia. —¿Un kit de Escocia? —repitió Candy. Era la primera vez que escuchaba esas palabras. El chico volvió a reír. —¡Ja, ja, ja! No, no. Es kilp de Escocia. —¡Y esta es una gaita! ¡Es un instrumento musical! —Mira que se toca de esta forma. Mientras observaba divertida una Candy incrédula, y el joven llevó la boca de la gaita a la boca produciendo de repente un sonido misterioso. —¡Parece como si el sonido que hace un grupo de caracoles arrastrándose! Candy exclamó sorprendida dando un salto. El muchacho se echó a reír una vez más con el sonido. El grupo de caracoles arrastrándose se detuvo. —¡No! ¡Realmente eres una niña divertida! Observando aquella cara sonriente que parecía casi emanar una luz propia. Ese pelo rubio brillante creyendo ligeramente sobre la frente y los amables ojos azules que casi parecían del cielo sereno de aquel mismo día, Candy sintió que le podía cortar todo. —¿De dónde eres? Mi nombre es Candy. —¿Puedes ver esa pequeña iglesia? —Ese es el hogar de Pony. —Y aún así se te ve tan pequeña desde aquí. Es a la vez una iglesia y un orfanato. También es la escuela donde los niños de la aldea vienen a estudiar. Está la señorita Pony, que es gordita, y la hermana Lane, que es delgada, y yo. Candy estaba totalmente absorda del discurso señalando la construcción a los pies de la colina. Pero cuando se volvió a ser muchacho, ella no pudo evitar dar un pequeño grito. Él ya no estaba allí. No había rastro del joven. —¡Se ha ido! —dijo mirando a su alrededor con la boca abierta. No había nadie allí. Había desaparecido de repente. Tal como había parecido. —Tal vez tuve un sueño. —No, no. —Había sido un sueño. Candy aún podría escuchar claramente en sus oídos el eco de esa voz que decía. —Eres más linda cuando te ríes que cuando lloras. Él parecía el príncipe. Murmuró distraídamente. De repente notó algo brillante entre la hierba. En el suelo había un broche con forma de águila de plata. Y bajo sus alas se extendía espolgaba una campanita. —Esto debe pertenecer al príncipe. Candy lo recogió al objeto y sonrió. —Ese broche tan refinado y precioso. Sin duda debe ser de gran valor. —Debo devolvérselo absolutamente. ¿Quién sabe si se lo veré de nuevo? —Mañana. Sintiendo como la esperanza crecía en su interior, Candy sintió como si su corazón fuera iluminado por un rayo brillante de luz acariciado por el invierno y por el viento ligero. El príncipe de la colina era verdaderamente un chico maravilloso. Si lo encontraba también al día siguiente, aún le diría muchas cosas. Sin embargo, Candy no dio al joven de nuevo, ni al día siguiente, ni el sucesivo. Cada día ella iba a la cima de la colina para llenarse las expectativas, pero nunca logró encontrar su misterioso príncipe de la colina. De nuevo, el día en que Annie se había marchado, el día ella había coincidido con el príncipe, todo lo que le quedaba era el bronche de plata, como si fuese el fragmento de un recuerdo. En el link que he dejado en la descripción dejo una animación que hice sobre Candy Candy con otro final alternativo y también la cuenta de Desvia Key, donde está The Final Story y Candy Candy Rep.